Javier, Zulín, Julio y Adrián. El día de si están presentes todos. Qué bueno. Qué bueno que estén todos los alumnos. Bien, vamos a ver este... Bueno, ya se leyó un poco las cartas de la cautividad. Ya comentaron algunos alumnos sobre el tema. Ahora, no solamente las cartas que se mencionaron y que se las agrupan como de la cautividad fueron escritas por Pablo desde la prisión. Y también hay otra carta que escribió Pablo desde la prisión, que es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo también fue escrita desde la prisión. Solo que no la consideran dentro del grupo denominado de la cautividad porque tiene otro carácter, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es un carácter más personal. Es una carta individual para una persona. Entonces la han agrupado como cartas a iglesia. Cartas que están dirigidas a iglesia desde la cautividad. Entonces, recuerden, porque por ahí usted puede leer que Segunda de Timoteo también fue escrita de la prisión, pero ¿por qué no se le incluyó dentro de la cautividad? Es por su carácter. Además, cartas pastorales también le llaman pastorales. Sí, están en la clasificación de cartas pastorales. Ahora, el contenido de las cartas de la cautividad en cuanto a su esencia, hay bastante similitud entre Efesios y Colosenses. Hay temas que se tratan de manera relacionadas entre las dos cartas. Por ejemplo, en Efesios 1, 9, si podemos ir a Efesios 1, 9, bueno, capítulo 1 en realidad, ¿no? Todo el capítulo 1 habla de las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo, ¿no? Habla del tema de la elección, un tema bastante importante. El tema de la elección, de la predestinación, de la elección antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Si usted puede observar, vamos al capítulo 1 de Efesios, verso 4. Efesios 1, 4. Fíjese lo que dice. A ver, ¿quién puede leer Efesios 1, 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5 dice. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ahí está, ¿no? Entonces, está hablando de la elección. La elección incondicional. ¿Qué tiene que ver con la enseñanza que conocemos como la predestinación? Que Dios ya ha determinado en su decreto divino elegir a personas antes de ver algún mérito en él. Y llamarlos para la salvación. Para justificarlos. El tema de la predestinación. Eso se toca en romanos. El hecho divino. Los decretos divinos. El tema de la elección. En Colosenses también podemos observar en el capítulo 1. También podemos encontrar también enunciados sobre este aspecto. Por ejemplo, 1 capítulo 1 verso 25 y 26. ¿No? ¿Alguien puede leer? ¿Cuántas personas? Colosenses 1, 26. 25 o 26. 1, 25 y 16. Pastor, dice. El misterio de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros para que anuncie para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Ahí está, ¿no? La elección de Dios es un misterio. La salvación a los gentiles por medio de su elección es un misterio que ha sido revelado. ¿No? Que estaba oculto. Y que Pablo en su... en la gracia de Dios ha entendido y ha recibido. y ha dado a conocer un misterio. Uno de los temas que Pablo toca en las cartas es los misterios de Dios, ¿no? Que él los está dando a entender. Y uno de los misterios de Dios es la salvación a los gentiles, ¿no? Por medio de la elección. Porque el tema de la elección viene desde Israel, ¿no? Dios eligió a un pueblo, ¿no? El pueblo no lo eligió a Dios, sino Dios eligió al pueblo. Por medio de Abraham iniciar una gran nación, ¿no? Y que esa alcance a todas las naciones. Y ese misterio de cómo lograr alcanzar a todas las naciones ha sido revelado, ¿no? Con Cristo. Y Pablo lo está dando a entender, que este misterio ha sido revelado a él y lo está dando a entender que él antes, que esta elección de Dios se ha dado antes la fundación del mundo, ¿no? Hablando ya del tema de la preestinación, del llamado de los santos. Bien, Efesios entonces tiene esa característica al igual que colosenses, ¿no? También Efesios nos habla de la reconciliación de todas las cosas por la muerte de Cristo. Efesios 1 del 7 al 10, ¿ya? A ver, por favor, alguien puede leer Efesios 7, 1 el 7 al 10. Efesios 1 del 7 al 10. Efesios 2 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está, ¿no? La reconciliación de todas las cosas por la muerte de Cristo. En Colosenses 1, 20. ¿Alguien puede tomar la lectura de Colosenses 1, 20? Colosenses 1, 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es, ¿no? Entonces, reconciliar todas las cosas por medio de Cristo. tema de Efesios y de Colosenses. Hay una correspondencia en el contenido teológico, ¿no? Y uno más, vamos a ver su triunfo, el triunfo de Cristo sobre los poderes antidivinos, ¿no? Los problemas, los poderes espirituales. Vamos a ver Efesios 1, 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Veintidós. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya. La cual en su cuerpo la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Ajá. Y en Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está, ¿no? El triunfo de la de Cristo sobre todos los poderes espirituales, ¿no? Y fíjese interesante este texto que cita en Efesios que es el triunfo de Cristo y el poder sobre los poderes espirituales, ¿no? Ha sido entregado a la iglesia. O sea, el triunfo de Cristo ha sido delegado a la iglesia. Por eso es que predicamos en el nombre de Cristo. Y creemos que los poderes espirituales que hay en el mundo se sujetan al nombre de Cristo. Porque ha sido vencido por el nombre de Cristo. Bueno, está el tema de Efesios que es recurrente también en Colosense. Hay una correspondencia lo mismo que en Gálatas con Romanos o Romanos con Gálatas. En Efesios y Colosense vamos a ver que la teología paulina se corresponde en estos temas por lo menos que hemos mencionado. Efesios y Colosense. Ahora, las cartas pequeñas, en este caso filipenses, y Filemón que son también de la cautividad. Filipenses es la carta que se considera como la carta del gozo del cristiano. Es un término que se repite constantemente en la carta a los filipenses. Regocíjense en el Señor. Otra vez les digo regocijaos. El gozo del creyente se desarrolla bastante bien en el tema de la carta a los filipenses. También está el tema de la humillación y exaltación de Cristo. Capítulo 2 de Filipenses. Este himno a la exaltación de Cristo y el proceso de su encarnación hasta su glorificación. Es un resumen del ministerio de Cristo. El capítulo 2 de Filipenses del 1 al 11 es un pequeño resumen del ministerio de Cristo. Desde su encarnación o desde su preparación para la encarnación hasta su glorificación. Es un pequeño resumen. Es como un creo apostólico. Donde se resume toda la obra de Cristo desde su inicio. Y Pablo la cita este himno cristiano al nombre de Cristo en su ministerio como un argumento para que la iglesia no entre en contienda sino sea humilde. Y toma el ejemplo de Cristo. Y por eso dice haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. el cual siendo en forma de Dios se hizo hombre en la encarnación y llevó a cabo la misión a muerte en la cruz. Pero la muerte en la cruz luego vino la exaltación. Es un pequeño resumen del ministerio de Cristo en Filipenses. Es un himno cristiano en realidad. Filipenses va en ese sentido del gozo del cristiano mayormente y bueno y Filemón es una pequeña carta que es una carta de recomendación prácticamente. Que se le recomienda al destinatario que acepte a un creyente que Pablo había convertido en sus prisiones. Que lo acepte y que le perdone el agravio que había hecho. Es una carta que está recomendando alguien. Ahora vienen dos cartas pequeñas también de primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. El tema digamos recurrente aquí es sobre la venida del Señor en el primera de Tesalonicenses capítulo cuatro versículo trece en adelante el tema que se nota en Tesalonicenses. Ahora el contexto de la carta nos muestra de que en Tesalónica había una corriente bastante fuerte que se estaba difundiendo en la iglesia sobre el retorno de Cristo y pensaban que el retorno de Cristo era inminente que ya ya estaba próximo ya poco tiempo de venir Cristo estaba circulando eso en Tesalónica y tanto es así que algunos hasta habían descuidado sus labores total si Cristo ya va a venir para qué sigo laborando para qué sigo trabajando y por eso en parte de Tesalónica en Tesalonicenses Pablo dice que el que no trabaja tampoco coma porque se estaban descuidando también de sus labores cotidianas los creyentes en Tesalónica esperando la parucía del Señor la manifestación visible de Cristo y Pablo corrige y enseña sobre la venida del Señor con más detalle en la segunda en la segunda de Tesalónica nos da ya indicaciones acerca de los eventos que van a venir antes de la venida del Señor y él habla sobre la manifestación del hombre del hombre de pecado o el hijo de perdición y da a entender que eso se va a dar antes del retorno de Cristo la manifestación del hombre de pecado del hijo de perdición está en el capítulo de Tesalónica así que estas dos cartas son escatológicas primera y segunda de Tesalonicenses tienen un sentido escatológico específicamente sobre la parucía del Señor y los eventos antes de su parucía de su regreso entonces hay que siempre observar Tesalónica o Tesalonicenses desde ese aspecto escatológico a diferencia de romanos romanos tienen un tema esoterológico está hablando sobre la salvación específicamente Gálatas también ahora lo que es tema de iglesia eclesiológico Efesios y Colosenses Efesios y Colosenses habla de lo eclesiológico la iglesia como tal luego ya terminamos con las últimas cartas que son las cartas pastorales muy bonitas las cartas pastorales primera y segunda de Timoteo ahora revisando un poco al destinatario de Timoteo ¿quién fue Timoteo? a ver ¿ustedes recuerdan quién fue en sus lecturas que han hecho en los estudios las enseñanzas que han recibido ¿quién fue Timoteo? ¿conocen? a ver denme detalles de Timoteo del destinatario a ver ¿qué conocen de Timoteo? algún dato a ver Sol a ver vamos a preguntarle a Sol vamos a preguntarle a las damas primero a Sol Zuling y a hermana Yesare ¿qué nos pueden dar información de Timoteo? ¿hasta dónde ustedes han recibido? ¿qué han conocido? ¿qué han escuchado de Timoteo? bueno 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 pastor Timoteo que fue un discípulo de Pablo ¿te escuché? ¿ya? ¿algo más? ¿dónde lo conoció Pablo a Timoteo? claro fue su discípulo ¿no? fue un discípulo de Pablo ¿dónde lo conoció? ¿conoce? ¿ha leído? lo conoció durante cuando estaba en Listra ya en los viajes misioneros ¿no? sí en los viajes misioneros ya lo conoció ¿qué otra información más? a ver Zuling o Yesare pastor en segunda de Timoteo también da a conocer el apóstol Pablo que Timoteo venía pues no de una familia judía ¿no? y da a conocer también que su fe es ¿no? trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también entonces da a conocer de que Timoteo venía de una familia prácticamente judía y cristiana también en esa parte claro sí y algunos daba a conocer también de que Timoteo tenía algunos problemas de salud de lo que yo tengo conocimiento ¿no? entonces problemas de salud por el estómago le da recomendaciones para el cuidado de su salud y es lo que más de lo que tengo conocimiento de Timoteo ya muy bien ¿algo más? Julio Javier Adrián Pastor para contar un poquito más en los en Hechos el capítulo 16 1 dice así después llegué a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego ¿ya? esto acota de que Pablo conoce a Timoteo en este en este paso por ese lugar pero ya Timoteo tenía pues origen ya judío y no solamente de su mamá sino de la abuela como todo judío ¿no? arrastraba esa fe pero se alinea con 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 Pablo pues en los viajes que que incluso lo lo delega ¿no? la la iglesia y hace bastante hincapié para que continúe el pastorado claro ya muy bien ¿algo más? Julio ¿se hay algo más para acotar? Adrián sobre Timoteo me parece que queda él como visto en Antioquía después ya ¿listo? sí como como dijo a los hermanos Pablo le delega pues le dejó el ministerio queda él como discípulo así es este bueno Timoteo fue digamos por usar la palabra ¿no? llamado al equipo de Pablo justamente en el versículo que citó Javier fue añadido a su equipo de trabajo del apóstol Pablo para que se fuera compañero de sus misiones ¿no? fue bastante cercano a Pablo él prácticamente lo consideraba como un hijo ¿no? como un hijo espiritualmente hablando lo formó como discípulo de Cristo y luego ya en un momento lo dejó como debe ser pues ¿no? esta es una carta que nos enseña como debemos hacer también ¿no? lo dejó a cargo de las de la congregación en Éfeso ¿no? en el primer en Timoteo vamos a ubicar ahí que Timoteo o Pablo le está avisando o le está comunicando o le está diciendo que él lo dejó en Éfeso ¿no? entonces Timoteo estaba en Éfeso en la iglesia en Éfeso ¿no? ahora Timoteo estaba desarrollando funciones ya de pastoral ¿no? tenía a cargo la supervisión de la iglesia en Éfeso la dirección el cuidado la enseñanza en Éfeso era prácticamente funciones pastorales ahora esta carta del primer de Timoteo segunda también ¿no? tiene un carácter de instrucción pastoral por eso se conoce como pastoral y se le indica qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el trabajo pastoral y que son las mismas recomendaciones que hasta ahora debemos tener en cuenta los que anhelan obispado los que anhelan pastorado ¿no? sea hombre o sea mujer ¿qué consideraciones debemos tener? primer capítulo de Timoteo punto principal para todo líder de la iglesia ¿no? ¿cuál es? tiene que tener cuidado con las falsas enseñanzas punto número uno en la instrucción pastoral ¿de qué se debe cuidar el líder? de las falsas enseñanzas ¿no? las falsas enseñanzas destruyen a la iglesia se debe cuidar por eso Pablo le dice a Timoteo cuidado con las falsas enseñanzas ¿no? primer punto que atender en un trabajo pastoral liderazgo segundo instrucciones sobre la oración punto importante para el trabajo de liderazgo la oración tercer punto importante ¿no? está en el capítulo tres saber elegir con quienes trabajar importantísimo ¿no? falsas enseñanzas la oración y saber con quién trabajar elegir a personas idóneas capítulo tres requisitos para los obispos cuatro la apostasía la pérdida de la fe ¿no? ¿cómo debe ser un buen ministro de Jesucristo y cómo debe cómo debe moverse o actuar interactuar con las demás personas ¿no? está hablando de conducta como líder ¿no? el capítulo cinco ¿no? ¿cómo debe tratar a los mayores a las ancianas a los más jóvenes a las señoritas ¿no? instrucciones reina instrucciones pastorales para saber cómo conducirse en la iglesia ¿no? sobre el trato ¿no? y esto va para nosotros que estamos siendo digamos responsables de algún área en la iglesia ¿no? por ejemplo a ver voy a tomar este paréntesis un ratito bueno hermano Javier ya le conozco hermano Javier sé que está en la iglesia en camino de santidad en Huánuco él está desempeñando un trabajo de maestro ahí es líder de la iglesia en camino de santidad tiene contacto con algunos creyentes allá ya conozco él más o menos su su servicio ¿no? pero hermana de Isarel no conozco ¿no? qué labor desempeña en Casa del Alfarero bueno pastor yo en la iglesia Casa del Alfarero estoy apoyando a la escuela dominical ahorita estoy como directora de la escuela dominical y también apoyo como prodiácona en lo que corresponde a Ujieres con las damas estoy apoyando también a la liga femenina entonces en esa parte estoy sí pastor entonces tiene cargos de digamos de servicio en la iglesia en la congregación está bien sí Julio en la iglesia de Filadelfia ¿qué labor desempeñas? estoy trabajando con los jóvenes pastor y en el en el área de la alabanza en la alabanza ya muy bien está bien este hermana Sol Sol Melgarejo ¿qué funciones desempeñas en Piura? bueno en Piura bueno acá en la iglesia estoy en el ministerio de la alabanza estoy con el ministerio de niños también y con el ministerio de adolescentes y también en las reuniones hacemos acá reuniones de grupos pequeños y ahí estoy también como líder ya entonces también tiene algunas responsabilidades ¿no? hermano Adrián eh usted por favor doctor estoy bien líderes líderes jóvenes y adolescentes doctor ya muy bien perfecto mi hermana este Zulin yo apoyo a la escuelita dominical también a la escuela dominical ya muy bien entonces maestra ¿no? sí ya maestra entonces de alguna manera ustedes tienen un encargo que han recibido y de alguna manera eso se resume en el cuidado de las ovejas también por ejemplo de la maestra de escuela dominical ¿a quién cuida? ¿a quién enseña? a niños entonces esa persona que enseña a niños es su maestra y también cumple funciones pastorales ¿no? de cuidar de velar por ellos de orar ¿no? de acompañarlos son funciones pastorales los que trabajan con jóvenes adolescentes también ¿no? cuidan de los jóvenes de los adolescentes ¿no? y así ¿no? los que son maestros de estudio bíblico ¿no? cuidan también de los alumnos que están estudiando hay funciones pastorales que se desarrollan esta carta es para ustedes también hermanos ¿no? y acá por ejemplo en el capítulo 5 nos dice cómo nosotros tenemos que relacionarnos con los demás los deberes que debemos a los demás ¿no? que es importante siempre revisarnos ¿no? en el capítulo 5 porque las instrucciones que Pablo le da a Timoteo van en ese camino ¿no? cómo él debe conducirse siendo pastor en Éfeso cómo tener cuidado de las cosas que puedan ocurrir y cómo cuidar de él mismo cómo cuidarse de él mismo y cómo cuidar de que entren cosas que puedan perjudicar a la iglesia ¿no? entonces hay una instrucción bastante importante y termina en el primer de Timoteo con la buena batalla de la fe ¿no? entonces le da la imagen de un soldado combatiendo ¿no? que la milicia o el combate ¿no? estamos en eso todos los que sirven ¿no? estamos batallados estamos en una batalla pero una batalla de la fe pelea la buena batalla de la fe le dice Pablo a Timoteo ¿no? Segunda de Timoteo ya Pablo lo escribe pero ya un poco un poco más de mayor edad ¿no? está ya en prisión y ya su hora de partida está llegando como él la menciona ¿no? en el capítulo cuatro ¿no? él dice ¿no? que ya la hora de su partida está llegando ¿no? y es importante para esto ¿no? que él ha peleado la buena batalla etcétera etcétera ¿no? y que está preparándose ya para recibir la corona de vida ¿no? que Dios le ha prometido ¿no? entonces hay ahí una un encargo ¿no? ya no solamente teórico sino también vivencial ¿no? Pablo le dice yo he luchado yo he luchado esta buena batalla ¿no? tú también lucha Timoteo ¿no? tú también sigue mi ejemplo lucha lucha bien ¿no? y bueno a los pocos años Pablo murió ¿no? la tradición registra que Pablo murió decapitado por el emperador Nerón ¿no? en la persecución que hizo en Roma ¿no? Nerón lo mandó a decapitar y la tradición sostiene que el lugar donde fue decapitado Pablo su cabeza la cabeza que cayó al piso dio tres botes después de ser decapitado ¿no? y ese lugar posiblemente el lugar donde fue decapitado y la cabeza de Pablo dio tres botes están hoy ¿no? en la en la basílica cerca de la basílica de San Pedro y le han puesto tres urnas ¿no? cuando uno va a visitar a la basílica de San Pedro ahí hay un lugar donde supuestamente Pedro fue Pablo fue decapitado fue decapitado posiblemente ahí ¿no? entonces este con segundo Timoteo acaban las instrucciones para su discípulo su hijo espiritual que son instrucciones también para nosotros no olvides siempre es bueno leerlas para recordar qué es lo que debemos hacer y Tito Tito otro colaborador de Pablo también tiene la misma tónica ¿no? la misma secuencia de las instrucciones que recibe Pablo hay una repetición de los requisitos que debe tener en cuenta para elegir ancianos y obispos hay una repetición con el primer de Timoteo ¿no? la insistencia de enseñar la sana doctrina o sea cómo se combate la falsa enseñanza enseñando la buena enseñanza la correcta enseñanza y algunas instrucciones que Pablo le da a Timoteo bien con eso acabó las cartas de Pablo en un panorama hemos hecho un panorama un pequeño una pequeña mención muy breve hay mucho más por estudiar en las cartas paulinas pero como les dije al comienzo estamos haciendo un panorama este el el próxima semana es nuestra última clase ya la próxima semana es la clase octava vamos a hacer las epístolas generales ¿no? que son las que nos faltan ver Santiago Judas Pedro las cartas de Juan que son bastante breves y Apocalipsis entonces vamos a tomar digamos quizás una hora para las epítolas generales mencionar algunos algunos asuntos y lo resto del tiempo vemos Apocalipsis que es un poco más extenso ¿no? para dar un bosquero les dejo su tarea para que puedan saber qué hacer su tarea final no es muy complicado no es muy complicado ya sabe que tiene que hacer un contexto del libro de romanos como le he mencionado al comienzo con el ejemplo que he hecho de powerpoint tiene que hacer un contexto del libro o sea del epístolo de los romanos una introducción al epístolo ahora su trabajo final tiene dos aspectos uno es el teórico que me lo va a presentar va a escribir en Word y me lo va a enviar para yo leerlo y ver si cumple lo que he pedido y el segundo es un aspecto de exposición porque no no quiero que usted nada más vaya a buscar información copia pega copia pega y pum me manda bueno eso no le va a ayudar mucho a usted pero yo voy a saber que usted lo ha hecho y por lo menos lo ha leído cuando le pregunto por ejemplo el trabajo que usted envíe yo le voy a preguntar le voy a preguntar a ver hermana Yesarel ¿no? ¿qué es lo que usted menciona sobre el tema tal en su trabajo? entonces usted si ha hecho su trabajo tiene que saber qué es lo que dice y nos da su respuesta igual a Julio le pregunto Julio de tu trabajo has dicho esto en el tema tal y a ver cuenta nos explica y él va a explicar para todo el auditorio igual a Javier le hago una pregunta del trabajo que me va a enviar por eso necesito que su trabajo me lo envíen antes del día domingo tienen toda esta semana para hacer sábado a las 12 de la noche acaba el plazo cosa que el domingo yo puedo leerlo también porque si no quiero voy a leerlo entonces lo leo el domingo y lo leo un poco de algunos como somos siete siete alumnos entonces podemos compartir preguntar nos va a alcanzar el tiempo ya con eso terminamos su curso de introducción al Nuevo Testamento siga leyendo Harrison si tiene otro libro de introducción también consultenlo siga empapándose el tema y con eso ya usted tiene su nota final por las participaciones que ha tenido en clase de las lecturas su asistencia y su trabajo final con eso ya suficiente para mí puedo dar fe de que usted sí ha aprendido algo de introducción al Nuevo Testamento ya ¿qué van a hacer? primero el contexto del libro de Romanos como ya lo expliqué su introducción al libro el autor las circunstancias que dieron origen a la carta cómo estaba la iglesia en Roma cómo estaba conformada los destinatarios la fecha probable de que fue escrita la carta qué relación había entre Roma en la iglesia de Roma y Pablo Pablo la fundó todos esos detalles qué relación había con la iglesia en Roma de Pablo bastante información en la introducción sobre todo y luego el mismo contenido de la carta usted tiene que hacer una exposición de la justicia de Dios ¿en qué consiste? ¿dentro de Romanos o adicionales? no, no ese es un tema o sea presenta la introducción a la carta y luego el tema de estudio o el tema de exposición que va a hacer usted es cómo se expresa la justicia de Dios en Romanos hay un tema ahí de Romanos que es la justicia de Dios está presente en los primeros capítulos y se menciona a veces en los capítulos siguientes pero los primeros capítulos habla de la justicia de Dios entonces usted tiene que indicarme en su exposición que cómo se Pablo cómo trata el tema de la justicia de Dios nada más ese tema porque es varios temas no solo un tema el tema de la justicia entonces usted pone ahí Pablo en la carta de los romanos trata el tema de la justicia de Dios y dice que punto uno verso romano capítulo tal verso tal punto número dos romanos tal capítulo tal verso tal tal ¿cuánto le llevará a hacer ese trabajo una hoja dos caras de repente no más del tema de la justicia de Dios no es no estoy pidiendo una tesis solo una investigación del mismo tema de Romano entonces creo una hoja hoja y media dos hojas máximo de esa gran de ese grupo lo demás la introducción es buscar información en una carta en el libro de Harrison o en algún otro libro buscar información ordenarla bonito y leer lo que está poniendo para que sepa el otro es ya un poquito más buscar en el mismo Romano por eso digo que en cinco o seis días creo que es suficiente para que lo pueda hacer no necesita más tiempo y sí o sí tiene que estar el próximo lunes porque es nuestro tema clase y su pregunta de exposición del tema que ha desarrollado muy bien Dios le bendiga alguna pregunta sí sí pastor entonces vamos a presentar en PPT y también en PPT no en Word en Word ahí ya el PPT les muestro les muestro para que vea qué puntos van en la introducción no ay ay es como una guía de un índice así es ¿y para exponerlo no hay que exponerlo en PPT? no 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 en la exposición simplemente yo hago una pregunta y usted responde ah ok bueno te pregunto Sol a ver dinos un punto de la justicia de Dios entonces tú nos expones un punto de la justicia de Dios que se muestra en Romano ah Pablo dice en Romano listo suficiente Sol ya ya sé que investigo así la próxima semana vamos a hacer espístolas generales apocalipsis y exposición la exposición no demora mucho es una pregunta para cada uno o sea no no creo que nos demoremos más de 20 minutos ya va a ser sí y pero ya me lo va a enviar el trabajo el sábado para yo poderlo leer pues no sé no no va a poder leer el mismo lunes el domingo se lo puedo leer con calma terminando ya le mando su nota final de este curso bien hermanos si no hay más preguntas espero que disfruten esta semana estudiando su su trabajo porque hay que hacer todo con gozo con alegría así salen mejor las cosas dios le bendiga vamos a orar entonces y despedirnos vamos a pedirle a Zuling Zuling nos despide con una oración por ahí a dormir ya Zuling por favor sí ok padre te damos gracias por permitirnos estar todos aquí presentes en la en la clase te damos gracias por todo el conocimiento recibido el día de hoy queremos seguir aprendiendo más de ti acerca de ti bendito señor al pastor y a todos aquí conectados y que la próxima clase no haya ninguna dificultad para estar todos gracias señor te amamos amén amén descansen buenas noches nos vemos feliz día feliz día feliz día feliz día buenas noches